Mario Amador, presidente de la Comisión Nacional del Azúcar, afirma que este año pueden finalizar con un 5% menos en exportación de volumen que el año pasado por efecto de los huracanes, esto equivalente entre 10 a 15 mil toneladas menos. Pero probablemente los valores de exportación van a ser iguales o un poco superiores que el año pasado, por cuanto a los precios internacionales del azúcar, un repunte importante en estos últimos momentos, entonces estamos teniendo precios más o menos 3 o 4 dólares por encima del precio que se vendía en el edulcorante el año pasado. Básicamente fue el efecto de los dos huracanes que tuvimos en el mes de noviembre, que ocasionaron un retraso en el arranque de la zafra de aproximadamente 15 días, eso ocasiona un desfase en las plantas en el periodo de corte y hace que los rendimientos industriales cayeran fuertemente, es decir, las cañas tenían más crecimiento vegetativo pero tenían menos azúcar acumulada, entonces eso nos ocasionó un descenso en la producción, habíamos estimado inicialmente una producción cercana a los 17 millones de quintales, terminamos con 16 millones 200 mil quintales más o menos, que fueron como 200 mil quintales menos que el año pasado. Entonces eso está entre los parámetros normales y probablemente se compensará este año entrante, pues como yo reporte en medio de producción. Según un reporte que vi el día de ayer, estamos como un 15% menos que el año pasado a la misma fecha, pues, pero lo importante para nosotros es que al final del año vamos a tener unas importaciones similares, un poco menores que el año pasado en volúmenes, pero iguales o mejores que las importaciones del año pasado en valores. Los precios están teniendo un buen repunte y que hemos logrado, pues, el año pasado para esta fecha estaban vendiendo azúcares a 12 dólares con 50 centavos, el azúcar crudo de 96 grados de pureza, hoy estamos en 17 dólares, 18 dólares por la misma calidad de azúcar, pues, entonces, eso te da una compensación importante. Amador dijo que en los primeros días de junio finalizó la zafra azucarera, ya que ésta tuvo un retraso, sin embargo, se continúa generando energía. La generación plena está mientras los ingenios están en zafra, una vez que termina la zafra, los cuatro ingenios generan menos electricidad, pero siguen generando por un periodo como de unos cuatro meses más o menos en promedio, para tener una generación total de unos 10 meses al año de energía eléctrica. Noticias 12, Darlene Tellez